Se conocieron, tras una investigación que publicó el diario La Nueva o el diario digital lanueva.com, sobre gastos importantes, por cierto, de algunos funcionarios municipales que participaron, por ejemplo, el citado caso en el que menciona el concejal del FUT, Martín Salaverri, en una reunión por hábitat en Ecuador, en la ciudad de Quito, con más de 50.000 pesos de gastos en viáticos. Una dura crítica a ese gasto en particular, mencionaba o hacía el concejal Salaverri. Realmente es obsceno, es inmoral, que un funcionario que está a cargo ni más ni menos que de la dirección de servicios sociales, es decir, la persona que más sensibilidad debe tener, porque es quien tiene en su cargo la entrega de materiales, sean chapas, sean ladrillos, para los déficits habitacionales que tenemos en Bahía Blanca, donde tenemos más de 60.000 personas con esta problemática, o la persona que debe entregar la leche también a los sectores más vulnerables, que realice una erogación de un viático por un viaje a Ecuador, a un congreso de hábitat, que terminamos pagando todos los vallenses por una suma de 50.000 pesos, uno no sabe cómo calificarnos esto, termina sobrepasando cualquier capacidad de sentido común. Lo que debe quedar claro es que el Estado municipal tiene que tener prioridades en el gasto, en la asignación del gasto, que no se puede hacer cualquier cosa. Si un funcionario de esa área pretende viajar a un congreso, a Quito, a Ecuador o al país que fuere, debe hacerlo con sus propios recursos, porque la pregunta es qué beneficio le trae esto en concreto a los vallenses, que la directora del servicio social haya viajado con un viático que le abonamos todos por 50.000 pesos, cuál es el beneficio que tenemos en Bahía Blanca de esto. Entonces realmente esta situación, que en definitiva tiene que ver con una cuestión de fondo, que es una creencia que viene teniendo sistemáticamente esta gestión de que con los fondos públicos se puede hacer lo que se quiere. Y nosotros no compartimos ni toleramos esto. Me parece que una de las condiciones del sistema republicano, de la República, es la sobriedad en el gasto. ¿Qué significa esto? Que realmente se fijen prioridades y que allí donde hay una necesidad, vaya el gasto público. Pero donde hay algo innecesario, suntuoso, no se erogue en fondo de todos los vallenses. Y este es un caso concreto. 50.000 pesos de viático para una funcionaria, además del área social, que viaje a un congreso de hábitat, me parece totalmente insostenible desde lo republicano, desde lo ético y te diría también desde lo social, sobre todo con las enormes necesidades que tenemos en nuestra ciudad.